hoy tenemos el debut de brian caiseo pase para brian caiseo brian caiseo que va y que encara va brian 1 1 vamos buenas sensaciones para brian en cara 1 2 pase uy que bien que bien vamos brian caiseo en cara en cara uy para la izquierda va profundo profundo pase profundo brian brian centro uy que buenas sensaciones tenemos con brian caiseo en su grande hubo en leones fútbol club brian caiseo controla el balón va brian la culebrita 1 2 va brian brian va 1 2 dásela brian vamos que bien que gran choque buen brian protegiendo el balón vamos brian caiseo protege el balón brian ojo ojo fau 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 contra brian caiseo no me lo tumben no me lo tumben talento colombiano ayuda brian caiseo brian caiseo en cara 1 1 2 brian caiseo lo encierran lo encierran entre dos pero brian caiseo trata de salir uy como lo hiciste brian es rápido es rápido el talento y falta falta doble brian caiseo que ahí va 1 2 vamos brian vamos brian este es tu oportunidad vamos brian